Agrupaciones civiles presuntamente vinculadas con el partido Movimiento Regeneración Nacional convocaron a un plantón en contra de la aprobación del paquete fiscal que realizó el Congreso del Estado. Como se sabe, el 11 de diciembre, 22 de los 25 diputados locales aprobaron el paquete fiscal correspondiente al 2020, donde solamente dos diputados de Morena y uno del PRI no estuvieron de acuerdo con esa propuesta económica. En rueda de prensa, Adelmar Rodríguez Pinzón, de la Asociación Civil Despierta Yucatán, Villebaldo Pechmo, de la Agrupación Convergencia Nacional para la Defensa de la Economía Social, Miguel Ángel Martínez Contreras, de la Asociación Mexicanos Unidos y Edgar Ancona y García, secretario de la Asociación Lealtad y Justicia, indicaron que la manifestación se realizará el próximo sábado a las 10 de la mañana frente al Palacio de Gobierno, donde también se pide la revocación de mandato de los 22 diputados que votaron a favor de este paquete. Los inconformes leyeron un documento de cuatro cuartillas en el que hicieron un recuento de los impuestos y aumentos autorizados de otros. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.